Me robaría tus cariños, me robaría tu cuerpo Si yo fuera ladrón, me robaría tus besos Me robaría tus cariños, me robaría tu cuerpo Si no pudiera importar lo que pagara por eso Que me pongan cualquier precio, para que sepan que es cierto Que esta locura que siento por ti, no es por mirarte de lejos Porque tú no me permites, un segundo de tu tiempo Si yo fuera ladrón, me iría sufriendo Me metería sin permiso, dentro de tus pensamientos Si yo fuera ladrón, me robaría tus besos Me robaría tus caricias, me robaría tu cuerpo Si no pudiera importar lo que pagara por eso Que me pongan cualquier precio, para que sepan que es cierto Y esta locura que siento por ti, no es por mirarte de lejos Porque tú no me permites, un segundo de tu tiempo Si yo fuera ladrón, me robaría tu cuerpo, para que sepan que es cierto Si yo fuera ladrón, me iría sufriendo Me metería sin permiso, dentro de tus pensamientos ¡Ay, qué dolor! ¡Un grito! 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 ¡Un grito!